Saludos muchachos, bueno, vamos a echar un ratillo. Ahora que ha llegado el otoño y sabéis que en esta temporada pues es cuando empiezan sobre todo a arreciar esos resfriados, esas gripes, esos síntomas de malestar respiratorio y demás. Para combatir todos estos síntomas, digamos, que conocemos frecuentemente con síntomas de resfriado y demás, aunque luego, bueno, se puede deber a uno u otro virus, dicen los sabios, pues sí que hay, bueno, muchos remedios para aplicar naturalmente esos remedios contra estos síntomas y estas enfermedades. Ya os he hablado en algunos capítulos de las propiedades del limón y de la naranja y demás, los cítricos, y sobre todo de que principalmente la mayor cantidad de vitaminas la tienen en la cáscara. Ya me habéis visto cómo voy secando, según voy consumiendo todos los cítricos, pues voy secando las cáscaras, las voy guardando. En las épocas que más se consume, pues, bueno, va más al día. Por ejemplo, ahora, pues aunque tengo ahí unas poquitas cáscaras guardadas aún secas, digamos, del año pasado, pues ahora que ya van viniendo, digamos, fruta un poco más mejorcilla, ya os digo, por ejemplo, la mandarina, pues la mandarina es, al igual que la naranja y el limón, pues también muy rica, por ejemplo, en vitamina C. Una de las formas de aprovechar las propiedades de la naranja y el limón es, pues bueno, como aquí veis, en infusión. Esta, que además os la recomiendo porque está deliciosa, además de que es muy rica en, digamos, en propiedades muy buenas, contra, bueno, todas estas, digamos, afecciones que estoy mencionando, pues esta infusión, esta tisana, este té, como generalmente o vulgarmente le llamamos, pues está delicioso. Se trata de romero y cáscaras de eso, de mandarina. Al igual se puede hacer con cáscaras de naranja, con cáscaras de limón. Una cosa a tener en cuenta, una cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, las cáscaras de la naranja y las cáscaras del limón, o sea, y de la mandarina, la naranja y la mandarina la podéis dejar, digamos, que repose más en el agua, que suelte más tiempo la sustancia en el agua. O sea, ya sabéis que esto se trata de llevar a hervir, a ebullición el agua y de que ya esté hirviendo, se apaga y se le echa, digamos, el tipo de planta con la que queráis hacer esa infusión o tisana. Y se deja, digamos, según qué tipo de planta, pues se puede dejar más tiempo o menos. Hay plantas que, bueno, si las dejas más tiempo, les traes más sustancia, aunque quizá el sabor es, digamos, más extraño o más desagradable, más amargo y demás. Sucede con muchas plantas. Por ejemplo, con el limón sucede eso. Si la dejáis, generalmente, con cinco minutitos que tengáis el limón es suficiente, porque si lo dejáis más va a amargar. El, digamos, ese té es un sabor más desagradable. Quien quiera aprovechar más las propiedades, que saque más esa sustancia, aún a pesar de ese sabor más amargo lo puede hacer. Pero ya digo, con la naranja y la mandarina no ocurre eso. La podéis dejar más tiempo, que extraiga ese agua, ese calor, más eso, más vitaminas y más sustancias, y no va a afectar en su sabor. Quizá al contrario, también aumenta su buen sabor con el tiempo. Ya tampoco la dejéis mucho, porque ya si la dejáis mucho también va a coger amargor. Pero, ya digo, la podéis tener tranquilamente media hora, que no va a pasar nada. Ya digo, ahí en el agua. Como os cuento, pues, los cítricos son muy buenos. Y, por ejemplo, la combinación que os he mencionado aquí, con el romero, el romero también, una de las propiedades que tiene, es también contra los problemas respiratorios y demás. O sea, es buenísimo contra una de las aplicaciones que podemos observar en el romero. Es buenísimo también contra estas afecciones. Y el sabor, pues, le va muy bien a la naranja y a la mandarina con el romero. Bueno, al igual que podemos observar, pues, la hierbabuena. Que, bueno, ayer me visteis, o antes de que segué una planta, tengo dos de estas de hierbabuena, una en la maceta esta larga y otra en una maceta corriente. Ayer pelé una, la segué, aunque yo creo que va a echar con el tiempo que está haciendo, yo creo que va a volver a echar aún. Y hoy he pelado la otra. Y aquí tenéis la hierbabuena. Y la hierbabuena, al igual que os he hablado del romero, también es muy buena contra todas estas afecciones de, digamos, estos síntomas de resfriado, por decirlo de alguna manera. También es muy buena, tanto una como otra. O sea, tanto la de limón con hierbabuena. Por ejemplo, de que hagáis la de limón y hierbabuena, pues, le podéis, digamos, quitar el limón a los cinco minutos y la hierbabuena dejarla otro ratito para que extraiga más sabor de la hierbabuena y más sustancia. Ya digo, que tanto una como otra, tanto una como otra infusión, también son muy buenas, digamos, para hacer la digestión, problemas estomacales, incluso para abrir el apetito, os vendría bien. O sea, estas infusiones son muy beneficiosas para innumerables cosas. Y ya sabéis, cosa fácil, cosa barata, ya sabéis, las naranjas, los limones, las cáscaras, que generalmente la mayoría de la gente desecha, pues ya sabéis que se pueden aprovechar de innumerables formas, desde, os he mostrado por ahí, desde hacer aceites, hacer bombones, hacer, o sea, se puede hacer de todo y aprovechar, pues eso, las propiedades de las plantas en sí y no dejar que, bueno, el consumismo nos mueva a eso, a buscar lo que tenemos en casa ya, lo que tenemos en la mano, lo buscamos por eso, porque lleve unas letras y unos dibujos y, bueno, ¿qué queréis que os cuente, muchachos? Pajaritos fritos. Y, bueno, pues ya hemos visto aquí otras pocas cosillas, ya hemos hecho otro ratillo y, ¿qué queréis que os diga, muchachos? Pues eso, que somos uno, que soy otro tú.